Con firma mensual de arraigo nacional por los cinco meses que durará la investigación, quedó Jean-Paul Poilier, quien esta mañana fue formalizado por tres cuasi-delitos de lesiones graves y un cuasi-delito de lesiones menos graves. Esto luego que se le acusara de ser el responsable del atropello de seis estudiantes de la Universidad de Playa Ancha. Gracias por ver el video.